Música Música Ulebo, ulebo, ulebo wa Ulebo wa Ulebo wa Hey, yeah Kilo se kuyaka landa Nelikuwa nikizanguka Nikitafuta mchumba Tosa mundu umewadia Baby girl you know me if you need you Baby girl you know me if you want you Baby girl you gon' be my wife Oh, chinekele Ulebo, ulebo, ulebo wa Ule, 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 u ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!